Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por casar Ya no estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro del mes Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Ya me apuran los momentos Ya me siento es un lamento Mi cerebro escupe ya el final de la historia El comienzo que tal vez te emprenderá Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por casar Ya no estoy queriendo Ya no estoy queriendo canción Ya no estoy queriendo canción Barro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para que chau Para que chau Donde el río secará Donde el río secará Y es que esta es mi corteza Cácta es mi corteza ¿Esto cómo se puede hacer Gracias.